Muy buenas tardes. Bueno, el pasado domingo analizamos la situación en Venezuela, previa a las elecciones legislativas. Ya con los resultados podemos volver al tema, con más certezas de lo que pudiera pasar en términos políticos en el país sudamericano. Bueno, ya es conocido la victoria del chavismo, con más del 91% de la votación. Esto significa 253 escaños, mientras el resto de los partidos opositores se llevaron solo 24 puestos. No es necesario explicar mucho qué impactos traerá. En primer lugar, será una asamblea que respaldará al gobierno en sus estrategias, un chavismo mucho más fortalecido y una oposición radical y extremista totalmente marginada que ahora solo tiene la opción de vociferar desde la periferia, incluido a Juan Guaidó, quien a partir de ahora, me imagino, tendrá que esforzar mucho más su imaginación para proclamarse presidente de algo en ese país. Ahora bien, les propongo analizar los cuestionamientos a este proceso electoral. Da la impresión de que los enemigos del chavismo intentan buscar argumentos más convincentes para deslegitimar el resultado y es lógico porque los utilizados hasta ahora caen por su propio peso. Por ejemplo, no hubo participación de las fuerzas opositoras. Falso. Participaron más de 100 organizaciones y más de 14.000 candidatos, la mayoría de ellos opositores. El Consejo Nacional Electoral está parcializado. Falso. Algunos de los rectores del CNE son abiertamente antichavistas. La comunidad internacional desconoce los resultados. Falso. Simplemente los mismos de siempre se mantienen en sus posiciones porque no les queda otro remedio. Parte de la OEA y de la Unión Europea. ¿Se esperaba otra cosa? Más de 1.500 observadores internacionales estuvieron presentes, incluidos expresidentes como Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero sobre todo, el mayor obstáculo para sostener la acusación de fraude es la falta total de pruebas sobre esas supuestas irregularidades. ¿De qué intentan agarrarse entonces? Bueno, de la baja participación, que estuvo alrededor del 30%, una cifra sin dudas baja y que habrá que estudiar en detalles cuáles fueron sus causas. Posiblemente la pandemia, la frustración en las filas opositoras, la apatía de algunos sectores populares. En fin, ya se conocerán y estudiarán los detalles. Pero la pregunta es, ¿es un argumento suficiente o lo suficientemente sólido para desconocer estas elecciones? Hagamos un breve estudio comparativo. Hace unos días también, Rumanía celebró elecciones parlamentarias y la asistencia apenas superó el 31%. Sin embargo, nadie las cuestionó. El Congreso de Estados Unidos tiene una popularidad cercana al 10% y sigue rigiendo los destinos de millones de estadounidenses que lo detestan. ¿Qué sucede con algunos de esos presidentes tan críticos con Nicolás Maduro y que se presentan como muy democráticos? Bueno, la popularidad de Piñera es de 7% y la de Lenín Moreno en Ecuador está por debajo del 10%. Y hasta el momento no se conoce que tengan intenciones de renunciar. La hostilidad, las críticas, los ataques y los intentos de desestabilización contra el gobierno de Venezuela no cesarán pronto. Lo más probable es que nunca suceda. Pero podríamos asegurar que se cierra un capítulo en el cual hay un derrotado claro, la extrema derecha venezolana. Con la jugada de no asistir para no reconocer, han quedado fuera y es muy difícil, pero muy difícil que con esta estrategia consigan apoyo para un plan más radical, pues sus aliados ya han arriesgado mucho y han recibido nada. Y antes de buscar otros nuevos caminos contra la revolución bolivariana, tienen que ocuparse de algo. Primero, ¿qué hacer con Juan Guaidó y con la estela de fracasos y vergüenzas que deja su paso por la política venezolana? Así me despido, nos vemos el próximo.